DJ Rigo Mix Mi niña seca tus lágrimas, no vale la pena que llores Él no te supo valorar, y te aseguro que lo va a lamentar No, no te va a ver, no seas triste, no rinas tu bella sonrisa Tienes que dejar todo atrás, esto no puede tu vida arruinar Quiero que vengas a mí, y te voy a enseñar Que puedes ser feliz, y en él no pensar Si quieres te bajo la estrella más grande Si quieres yo flujo nadando los mares Solo pídeme que venga tu mente Que yo hasta te pido un moldado de colores Si quieres un verso, te escribo mil cartas Si quieres que yo, te lloro cascadas Pero que mi Dios te vuelva tu sonrisa Para que le des alegría a mis días Si quieres te paro, te dé un espejo Para que cumple, porque siempre te sueño Eres tan hermosa que cuanto daría Porque ser el dueño De toda tu vida Quiero que vengas a mí, y te voy a enseñar Que puedes ser feliz, y en él no pensar Si quieres te bajo la estrella más grande Si quieres yo flujo nadando los mares Solo pídeme que venga tu mente Que yo hasta te pido un moldado de colores Si quieres un verso, te escribo mil cartas Si quieres que yo, te lloro cascadas Pero que mi Dios te vuelva tu sonrisa Para que le des alegría a mis días Si quieres te paro, te dé un espejo Para que cumple, porque siempre te sueño Eres tan hermosa que cuanto daría Por yo ser el dueño De toda tu vida DJ Ringo Mix